Orando con la Palabra Espíritu Santo, ilumínanos, sigue iluminando nuestra vida, sigue regalándonos sabiduría, sigue dándonos paz en nuestro ser, la paz trae sanación, la paz es el recipiente donde caen todas las bendiciones, Espíritu Santo. Continuamos con la lectura en la que se anuncia a Jesús a través de varias profecías. Hemos analizado durante estos días esos textos. Hoy se presenta el profeta Jeremías y dice Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, reinará como monarca prudente con justicia y derecho en la tierra. Es hermoso. El profeta Jeremías también tiene esta contemplación de un rey como David. Y ustedes dirán, pero fíjate que ayer estábamos meditando que David mató a Uriah para quedarse con su mujer y Dios sin embargo lo utiliza. ¿Es que acaso Dios permite el mal? Recuerden ustedes que David se convirtió con profunda humildad, buscó al Señor y le dolió el pecado que cometió. Y sobre estas ruinas de la vida de David es que Dios levanta la santidad porque se arrepintió. Nosotros no podemos ahora hacer el mal justificando la vida de David. Lo que tenemos que mirar nosotros es que Dios, a través de la palabra, mostrándonos a David, quiere evitar el mal en nosotros. Quiere que nosotros hagamos una lectura de esa historia y digamos, no puede hacer lo mismo, debo elegir el otro camino. Pero ahí está la promesa y el Señor la cumple, saca adelante su proyecto salvífico. Y en el Evangelio lo dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera, María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Aquí está, la primera cosa que hace el evangelista es decir, esto que va a suceder, esto que ha prometido el profeta Jeremías viene del Espíritu Santo. Y San José es un hombre justo. José su esposo, como era justo, justo, ¿qué quiere decir? Que es una persona santa y una persona santa se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué hizo ante el misterio de saber de él? No de sorpresa, porque la Virgen María le tuvo que haber contado a él el anuncio del ángel, cuando se aparece y lo que le dice a ella. Y San José cree, pero el problema es que ante ese misterio que la Virgen escuchó y que el ángel le dijo, si San José dice, ¿cuál será mi misión ahora? Si me quedo, ¿puedo dañar este plan de salvación? Y si la abandono, también lo puedo dañar. Y está en esa coyuntura, en ese dilema, en esa situación, como muchas veces nos sucede a nosotros. ¿Y qué nos enseña San José? San José nos enseña a esperar y a confiar. No podía él abandonarla, porque la denunciaba de manera pública. Sin ella, nuestra Madre Santísima, haber realizado una cosa mala. Ni tampoco él está pensando en una cosa mala. Es que San José está en un dilema porque es la obra de Dios. Y dice, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor, que es San Gabriel. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Es lo primero. Es la obra del Espíritu Santo. Esto es del Espíritu Santo. Esto es de Dios. No temas, asúmelos. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego no solamente le dice esto, sino que el ángel le dice que todo eso sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. De Dios a través del profeta Isaías. Miren la vida en concebiré y dará luz un hijo y le pondrán por nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Y San José, que ha escuchado al ángel en el sueño y también ha estado en ese discernimiento, hizo lo que el ángel del Señor le dijo y acogió a su mujer. Qué lindo es San José y me acojo a él en este día. Porque nosotros muchas veces de manera acelerada hacemos que el plan de Dios se dañe en nuestra vida. A pesar de que Dios se vale de nuestras limitaciones, como se valió de David, como se vale de todos los hombres que hemos dialogado en la genealogía de ayer, su plan sale adelante. Pero qué bueno que el Señor encontrara en nosotros disponibilidad para este plan. Y cada uno de nosotros, según el discernimiento, sabe. Pidámosle al Señor la gracia de ser fieles a su palabra y de responder de acuerdo a la voluntad que nos pide. Amén. Orando con la palabra.